Vale, tiene que haber un caminito hecho como de madera, no por aquí no, un caminito apartado hecho de madera que me tiene que llevar hasta una especie de mesa de trabajo que está apartada, o sea que no pinta nada ahí en medio, pero que ahí es donde tiene que estar la válvula. Bueno, que ahí tengo que ir con el carro, o sea que aquí no, no es. ¿Por aquí es? Creo que sí, creo que es aquí, es otro generador. Sí, es otro generador, creo que sí que es por aquí. Venga, vais a venir otra vez. Venga, voy a venir otra vez. Las cosas estas. Los escucho. Los escucho, pero está el perro muveado. Hostia, 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 que cerca. Hostia, que cerca. Perro, 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 perro. No, 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 no. Se fueron. Se fueron. No me jodas. ¿De verdad te tienes que fundir justamente ahora? Aquí. Aquí. Madre mía, ese caminito. Qué rico, ¿no? Ese caminito que hay por ahí. ¿Qué es la cruz? Una potestad. Una madre que la murió. ¿Qué? No, no. Eh... Busca a tu perro, porque yo no encuentro nada. Algo he encontrado Algo he encontrado el perrete Ah, coño, aquí hay más cosas Vale, vale, buena, buena esa, buena esa Buena esa Ay, que si gilipollas Están entrando por el fusible Con eso encendido Ah, mira, ves, por ahí ya hay más luz Vale, vale, vale Y el fogonazo Joder, maldita chaval ¿No? Yo no entiendo ¿Por dónde entonces? Perrete, ayúdame Perrete, a ver, busca Busca, busca He encontrado, he encontrado algo Ah, pues no ¿Cómo se sube allá arriba, hostia? Ah, estrete Ah, vale, vale, vale Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Vale Otra foto Otra foto Madre mía, qué nota más Animada Perrete, ¿dónde está la válvula? Tiene que estar por aquí Ah, ahí, esa, esa Esa, esa, esa Ahora todo el camino para atrás No se va a hacer Que iluminado, ¿eh? Me voy a poner bien los cascos Porque no tengo ni bien puestos Del miedo, tío De que me salta un screamer No corre Madre mía El protagonista Este juego es Usain Bolt Mira, mira Cómo corre Mira cómo corre Estoy fundiendo el shift Fundiendo el shift Estoy Sin serio Así es Como corre Se mira los pies Está corriendo O sea, cínicamente Está corriendo Vaya mierda Eso diría Es problema de corazón Caballero Pero No sé Sprinte un poquito No, espérate Vale Ahora Ah, pasa el chapa No estaba antes No hace nada Pues tendría que Que encenderlo, ¿no? No entiendo No entiendo, tío Tendré que activarlo De alguna otra manera Pero se supone Que tengo que encender A ver Joder, espera Hace Seguro Hace Tendré Tendré No tengo, no tengo tampoco Ni un mechero Mirada What the fuck A ver, joder Algo hay que hacer aquí Voy a tirar Un pelín Vale, vale, ya está, ya está Un pelín, solo un pelín Pero Vale, es que soy gilipollas Vale Me había aparecido ver algo ahí Vale Ah Ah Que soy gilipollas El vídeo Claro, que soy gilipollas Aquí enciendo, enciendo Aquí A ver Vídeo No La máquina Aquí Vale Vale Creo que la bruja Vendrá Vendrá luego Prepara la linterna Por si viene la forra Dime Dime Dime, dime Si no, cuando me pueda caminar A ver Es gratis Ese juego ¿De qué va? ¿De qué va? Lo juego ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Pásamelo a ver Si lo juego un día En stream O sea en el stream En el stream he dicho O sea en el streaming Directo Te va a ir una R Va a venir eh Va a venir la grupa ¿Esto te ha sido de Dios? No, no, no Vale, vale O sea toda esta movidera para cruzar aquí I don't like him either We'll be out of here soon What? Hijo de puta Hay molacio para pararme Los cabrones Y viene otro Y viene otro El perro, el perro Que se va a ir a la mierda Se va a ir a la mierda El perro, el perro Que se muera, el perro El perro está bien El perro está mejor que yo Quien me está llamando Ah, la pesada esta Veo una casa ahí Veo una casa ahí No, 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 no Creo que estoy empezando a perder Jess No, no, no Veo cosas y no sé si son reales o no No sé si son reales No sé si es peor No sé si, Ellis No puedo hacer esto de nuevo Está haciendo de día al menos De día no aparecen los bicharracos esos O sea que Algo ha pasado en el agua ¿Qué pasa? Ven Cuando se quede ahí parado Me da un mal rollo Ahora van a venir otra vez Porque cada vez que entiendo el generador Bueno, por si acaso Hay mucha luz Creo yo Pero Vale, no ¿Qué quieres, perrete? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Alguien vive aquí Esto de nuevo ¿Qué quieres, perrete? ¿Qué quieres, perrete? ¿Qué quieres, perrete? ¿Qué quieres, perrete? Eh, se ha abierto la puerta de verdad Se ha abierto la puerta de verdad Hay un monigote De la De la De la zorda esta Seguro Perrete ¿Puedes venir, por favor? Eh, Pau Si Caligula me sigue en Twitch Jugaré a ese juego Si no, no Si es a ella quien le encanta el juego Si lo más seguro es que Seis vosotros todos los únicos Que Que Deis mi directo Si juego a ese juego Así que si me siguen ella Entonces lo juego Para vosotros Ah, el perrete Me estás tocando un poquito Los cojones ¿Esta de pie? ¿Esta de Fucking pie? Ay, alba Alba Perrete, tengo miedo Pero le tengo miedo Creo que no Voy por el capítulo De la tontería Voy por el capítulo A ver, a ver Pues el 11 Hay 17, eh O sea, que a lo mejor me lo acabo O sea, alargo un poquito más el streaming Y me lo acabo hoy, eh, el juego Que no quiero dejarlo a medias tampoco Vale Magia Hay alguien Hay algo ahí dentro Vea, con dos cojones Si estaba aquí de pie, que lo he visto Me va a asustar Me va a dar un screen Es él, ¿no? A que la plaga va a poner su nombre En la plaga va a poner su nombre Flashbacks otra vez ¿Cómo? ¡Jesús Cristo! ¿Qué de la pared ha sucedido? No tenía una oportunidad The song of the way The song went right into the collarbone Oh, no, no Este... Este oligador Luego amigo La pista, la persecución, la máquina, el entierro Esto, ¿no? Creo que es un hombre de verdad Ese pavo Ay, coño, que susto me ha dado Es un pavo de verdad Anda a la puta ¡Han matado a Kenny! ¡Cabronazos! Ay, qué susto que me da Que me da Ay ¿Es Cali? Hola Cali Casi me da mi infarto Ay, el perro ¿Dónde está el perro? Te voy a apagar la pantalla Espera un momento Te voy a apagar la pantalla Por luego me lo descargo el juego Lo que pasa es que yo los juegos tipo dangar rompa no los he jugado nunca O sea, sé de qué van Pero no los he jugado nunca ¿Sabes? ¿Señor? ¿Caballero? ¿Qué le pasa a los ojos? ¿De qué están en… ¿De qué oficinas? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué tengo que apagar? ¿De qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, tío? A mí eso es un ser humano Bueno, es un ser humano A ver, a lo mejor no es del todo un ser humano Pero no es la bruja Podría ser peor ¿Dónde me lleva el papu? Me estoy llevando a algún lado Oye, el perro Oye, como al perro le pasé algo Me dio a puñetazos aquí con todo el mundo, ¿eh? Tiene traumas Aún tiene traumas Aún increíble Suuh No era Me mando No después Es por eso No era tu problema, Ellis Easy So easy Oh, you're so weak I was weak like you once See this knife I remember holding it against my wrist Pressing it deeper And deeper Wanting to end it all To silence the voices Weak Pathetic I should have listened from the start That's what set me free You'll understand soon enough Pero el perro está bien o no? Es que estoy torrando pensando en el perro Es que por eso no me gusta Que haya perros en estos juegos Yo has visto el perro que de mi propio personaje Y el perrete Saque, saque, saque Perrete Perrete Ahí está, ahí está Ah, mira el walking Que si otra vez en el puto campamento Otra vez en el puto campamento Hay algo esperando Sí, la muerte Me agrava el cuchillo Yo también Yo desde el que le di al play Que pasa Que pasa Espérate Que hay Tell me Ah, es la cámara Que coño Algo ha grabado el tío este en la cámara Tengo miedo Ah, que le ha grabado el símbolo de la bruja Tengo miedo No 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 Vale ¿Qué? ¿Qué demonios es qué? ¿Qué pasa, perrete? Busca Otra foto Eh... Jugaré a ese el domingo ¿Vale? Lo pondré a descargar Ahora, aun cuando acabe el directo Aun cuando acabe el juego, este paso Pues ya como voy, alargaré un poquito el directo Y lo acabaré Y el domingo juego Porque mañana no voy a hacer directo Porque mañana por la noche Me toca maratón de películas de terror Así que por la tarde estaré Estaré sobando Pero el domingo sí que haré directo He empezado el directo de Watch Dogs Pero no sé si me va a apetecer mucho Porque llevo dos semanas Todos los directos streameando Watch Dogs Lo podéis ver Todos los directos que tengo estas dos últimas semanas Son de Watch Dogs Así que quiero descansar un poco Y jugaré ya la semana que viene Así que el domingo juego a eso Me hago un directo de tres horas Jugando a eso Y ya está Os avisaré Ahí estaré en Instagram En Twitter En Whatsapp En todo Por telepatía también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!